A ver, jugaron Puebla y Santos, empataron sin goles. Yo hubo un ratito que estuve viendo el juego, que la verdad es que caí en coma. No fue nada, cuando hablamos del primer tiempo, no fue así muy divertido. Bueno, vi la parte final del primer tiempo y un poco el inicio del segundo. No encontré así algo que me atrapara realmente. No, estaba mejor el conserje en condominio. Sí, 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 pese a que ya lo ha visto muchas veces. ¿Pero qué pasó ayer en el estadio Cuauhtémoc y Ravalero? Bueno, el empate a cero, donde lo más sobresaliente fueron que los dos porteros, tanto Cristian Campestrini como Agustín Marchesin, durante más de 80 minutos mantuvieron el cero. Dos intervenciones valiosas de Cristian Campestrini, que evitaron el gol Santista. Y al final, bueno, en la recta final, viene una fractura de Agustín Marchesin buscando el balón. Agustín Marchesin, que como Santos ya había hecho sus tres cambios, pues tienen que hacer un ajuste. Y Marchesin... Oye, mucha gente fue ayer, ¿no? Hombre, se atiborró, se atiborró el estadio, ¿no? De hecho, hasta hubo broncas. Hubo broncas para entrar al estadio. Bueno, pues Agustín Marchesin ya en la parte final se lastima la mano derecha. De hecho, ya se da a conocer que tiene roto un dedo y que va a meditar cirugía. Bueno, por los tres cambios que ya ha hecho su equipo, tiene que irse al terreno... El jugador de campo y uno de sus compañeros irse a la portería. Algo que fue lo más sobresaliente, ¿no? Fue lo que más llamó la atención, ¿no? El momento en que lo atienden, le enderezan ahí el dedo y le ponen el vendaje. Y luego se quita su uniforme de portero, se pone el de jugador y participa en los últimos minutos como delantero de los Santos, ¿no? Por ahí hay una falta y él quiere cobrar. Pide el balón. Sí. Y de bueno. ¿Quién es el que está junto? Y sí le hace así como... No, no, tampoco, ¿no? O sea, no. Ya quería siluardo. Hay una barrida en la que también va por... Bueno, se barre, se de saque de banda y va por el balón, se lo entrega el jugador de Puebla. O sea, ya también faltó que el final, que pitar el final del partido, ¿no? Sí. Pero sí fue más... Que final el pital del... Exactamente, sí. Que sería lo extraordinario, ¿no? Sí, eso hubiera sido lo extraordinario, claro. Bueno, pues... Oye, y esa otra que a mí me llama la atención, que... De no ser por los porteros, el partido hubiera acabado 4-4. Pues su chamba es que no entren goles, ¿no? ¿O qué? Exactamente. No entiendo cuál fue lo extraordinario, pues de eso se trata. Muy bien, Campestrini, que detuvo dos. Pues, para eso está, ¿no? Es su chamba. O sea, es como... Muy bien el goleador, el... Perdón, el delantero que metió un gol. Pues, para eso está. Fue un tal extraordinario. Pero bueno, el asunto es que casos de porteros que han salido a jugar... Ahí es la lesión de Campestrini. De hecho, se lastima... Perdón, de Marchesin. Se lastima, digamos que en el contacto... Al momento de calcular mal la pelota. Sí. El balón le pega en la mano y de ahí viene la fractura. Ahí es el cambio, ahí está mal. ¿Podía jugar sin número, Isra? Yo creo que no. Debió hacer... Pedir uno prestado. No, por lo menos que le hubieran puesto... Es que supone que todos los jugadores en el terreno deben tener el número. Por lo menos le debieron haber puesto con cinta, el uno. Como acostumbran. Exactamente. O sea, ya si llegaron a esa instancia de parar el partido, que se cambiara, que fuera al campo y todo ese rollo, pues ya le hubieran puesto mínimo el número. Antes era obligación, no sé si te recuerdas, Manolo, que en los tiempos de Guanifacio Núñez... Yo no, hasta te permití, te obligaban. En los tiempos de Carlitz Poblete, cuando él paró en aquel partido contra Necaxa, que termina siendo arquero por la expulsión del Arios, le ponen una sudadera y con cinta le ponían el número. Claro. Sí, es obligatorio, ¿no? Sí. Ahora, no sé qué tanto... Bueno, de por sí, el árbitro como que se pierde en el momento de la lesión. Tarda en reaccionar, igual que todos los demás que estaban... No, pues igual que yo lo estaba viendo y tardé en reaccionar. O sea, no saben cuál es el procedimiento, ¿no? Si tiene que salir, si hay chance de una sustitución portero por portero, qué pasa con su número, si hay que ponérselo aunque sea con cinta. Fue una situación atípica, digamos. Exactamente. Pero bueno, porteros que veíamos que intencionalmente dejaban el marco para irse de delanteros, Jorge Campos, sin duda. Y además el tipo era muy buen delantero, llegó a meter muchos goles. Y yo creo que nada más, porque bueno, está el caso de Vilar, que salía y cobraba un tiro libre. El conejo que se iba al ataque y anotaba. Pero que así, radical. Bueno, una vez se le ocurrió, Falcao dirigía a la América. Fue Falcao, yo supongo que sí. Dirigía a la América y un día no tuvo mejor idea que decirle a Adrián Chávez que dejara los guantes, le puso una playera de jugador y lo mandó de centro delantero. Y jugó de centro delantero un partido Adrián Chávez, siendo además un excelente arquero, lo mandó, traía unas trencitas horrendas ese día Adrián Chávez. Se fue de delantero por una locura del entrenador. Porque tampoco era que Adrián Chávez, o sea, no creas que era como Campos, que empezó como delantero y que portero, delantero, no. No, hace cuenta que lleva 10 años siendo portero de la América y en el 11 lo mandan de centro delantero. Y dice, bueno, y si era bueno, ¿por qué no antes? Porque no arrancó de titular en el campo, ¿no? Desde hace 8 años, ¿no? Lo hubiéramos visto. Pero eso fue una de las locuras. No sé si haya por ahí una foto de Adrián Chávez como delantero de la América. Porque así fue de las cosas extrañas. El dato Aguilar ahorita lo busco, porque es igual el dato Salazar. Ah, sí, es el dato Aguilar. Oye, otro portero que también no necesariamente se cambió de ropa y lo cambiaron de posición fue Calero, que se sumaba al ataque y anotaba goles, ¿no? Pero te digo, como el Conejo, como todos estos porteros, ¿no? Aguilar sí quiso ser delantero. O sea, fue de, ah, no, pues está padre la portería, pero los que se llevan todas las fotografías y los reflectores son los delanteros. ¿No anotó un gol de tiro libre? Sí, pero siendo portero. Él llegó un momento en que plantea en su equipo en Colombia que quiere irse de delantero. O sea, que ya como que en la portería ya logró, ya hizo muchas cosas, pero ¿qué hora quiere irse de delantero? Y le dicen, a ver, aquí no vienes a hacer cosas y no, no lo dejan. No eres portero y te quedas con el portero. Pero sí había, el hombre sí tenía, Higuita cobraba muy bien los penales, cobraba muy bien de tiro libre. Caso internacional, José Luis Chilabert, otro que también le pegaba muy bien al balón o que llamaba la atención por eso. O Rogerio Zeni, era el otro, ¿no? Ahí está, mira, Adrián Chávez cuando jugó como delantero. Delantero América. Delantero América, sí, hombre. Bueno, pues ahí está. Entonces, Puebla 0-0. Sin acento. Oye, ¿qué va a haber con la franja entonces? ¿Qué sigue? Bueno, el partido contra Atlas el próximo domingo, el sábado, sábado por la noche en el Jalisco. Por fecha es la conmemoración del centenario del Atlas. Uy, ajá. Entonces. Habrá festejo. Habrá festejo. Ojalá el Puebla se lo echa a perder. El partido es el próximo sábado por la noche y después ya vendrán las poderosas águilas de la América. Ah, ya el siguiente viene a América. El 21 de agosto. Oye, ¿y los americanistas ya habrán empezado a pedir prestado? Pues no sé, porque como se juntó con el inicio de clases. Sí, va a estar más. Va a estar más crítico, ¿no? Pero ves que hay empresas que les prestan así de a poquitos y tal. Pues para que tengan para su boleto del Día de la América porque sí sale caro, ¿no? Sí, o sea, es el partido del 21 y al día siguiente ya está el regreso a clases. Entonces, no han dado a conocer los precios oficiales, pero como está la tendencia. Tradicionalmente los ponen al doble. Y puede ser desde. Me quedé a la mitad, pero sí, 600, 300, sí. 150. 150 pesos. ¿Ya son esos? No, no. ¿Sí? ¿Sí? Y ya pueden adquirirlos en la taquilla del estadio, en las taquillas de la universidad de los Chargoy. Ok, son. Normalmente ese boleto cuesta 300 pesos, hoy cuesta 600, ¿no? Para el Juego de la América. El del 150 normalmente cuesta 75, ¿no? Sí, eso es lo que cuesta. Bueno, pues prácticamente se van al doble. Entonces, por eso te digo, si un americanista quiere ir al partido, Puebla contra América, no, pues tiene ahorita que empezar a ver dónde puede conseguir un préstamo. Empeñar algunas cositas. Pues que agarren su cubeta, su franela, salgan a lavar unos cochitos para que junten su lanita. A ver con qué medio entran. A ver con qué medio entran en otros casos. Que pidan chance, que pidan chance ir al partido también, ¿no? Que es domingo, pero que avisen en su casa que el domingo familiar no va a ser tal. Así es. O que juntenas para llevar a toda la familia. No, imagínate, llevar a toda la... Es un lujo, Vero, que ya solo los millonarios se pueden dar. Es carísimo ir al estadio. Sí. Sí. Y más en familia. Nada más si van conmigo. No, pero mira, la ventaja es que... No, bueno, con Vero no puedes pedir un préstamo de estos chiquitos. Tienes que ir a hipotecar tu casa o algo así. Sí, la verdad. Además, la ventaja es que puedes gastar antes en la comida. El boleto y entonces nada más adentro les dices, una chelita, un refresco. Ah, sí, les dice, a ver, a ver, familia, vamos a ir todos al fútbol. Solo les pido que ya vayan bebidos y comidos. Imposible. Imposible. Que que yo tampoco entiendo cuál es la necedad, ¿no? Es que ir al fútbol y no echarse una chelita. No, a ver, ¿vas a ver el fútbol o vas a beber? Ahí está la fractura. Si vas a beber, vete a un bar, te sale más barato. Ahí está la fractura del arquero de Santos. No, compra tus bebidas y te las llevas a tu casa y te sale más barato. Ahí te sale más barato y escuchas el partido. ¿Para qué eches a volar tu imaginación? No, bueno, muy bien. ¿Algo más en deporte? El Lobos Guap que consigue rescatar el empate a uno frente a Potros Guayam el sábado anterior. Primer gol que anota el equipo en el torneo y viene su siguiente compromiso en calidad de visitante. Mañana juega de entrada también el partido de Copa contra Toluca y el próximo miércoles a las 7 de la noche también Puebla recibe a Querétaro en el torneo de Copa. Ok. O sea, ahí está la actividad de esta semana. En el béisbol, Pericos de Puebla juega hoy a las 7 de la noche, mañana también a las 7 y el miércoles al mismo horario para cerrar la temporada regular como local. Jueves y viernes juega de visitante en Oaxaca y ya la próxima semana, el 16 de agosto, la serie de play-offs, todo parece indicar que será contra Tigres de Quintana Roo. Eso será la información de los equipos profesionales de Puebla. Perfecto, Isra, muchas gracias.